Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Televisión Noticias. Vamos terminando esta jornada de día martes y lo vamos a hacer como siempre, con la actualidad, con lo que ha dejado este día martes 5 de febrero. Un martes que ha tenido, por ejemplo, el incremento de las naftas. Hoy de YPF, en realidad había comenzado todo ayer con la firma Shell, pero bueno, todas las empresas se van adecuando a un nuevo cuadro tarifario. Nos habíamos entusiasmado con alguna pequeña rebaja al principio del año, no duró mucho. Y nuevamente el incremento de los combustibles con todo lo que ellos generan, esta preocupación que está viviendo la economía del país. Y bueno, hoy este incremento. En materia de deporte vamos a tener los goles de lo que ayer fue el empate de Luján, torneo de Primera División C, 3 a 3, Frente Esportivo Barracas. Un empate que no sirve de mucho. El equipo lujanero tiene que ganar para sumar unidades y tratar de buscar un lugar en el reducido. En un ratito entonces compartiremos los goles. Y en general Rodríguez, la preocupación del sindicato de choferes de camiones, bien digo de camioneros, porque hay alguna empresa que está pasando una situación complicada con atraso en los pagos.